Buenas noches, me llamo Montse Castillo. Por favor, ¿me quiere acompañar? Le aseguro que la dejo en buena compañía. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. ¿Se han vuelto locas? ¿Locas? Qué raro pronunciar esa palabra en este lugar. Apúrense. Ya es muy tarde. Nada de esto sirve. Lo único que podrá llevarse será su cepillo de dientes. Tome. Vístase con esta otra ropa. Y quítese el maquillaje. ¿Qué mira? Mis libros. ¿O es que no puedo llevar mis libros? No. Aquí la ley es pareja para todos. Claro que usted tendrá algunos privilegios por ser enferma de pago. Podrá vivir en los pabellones y tendrá una habitación individual. Quítese la ley. Quítese la ley. Quítese la ley.